¡Ey! Deja de hacer lo que estás haciendo un minuto, que esto puede cambiar tu vida. Las drogas, chavos, son el camino más seguro y más sencillo, sí, pero para la muerte y la autodestrucción. La vida es muy larga, no todo es la juventud alocada, no todo es fiesta. Cuando llegas a cierta edad y cuando empiezas a encontrar la seriedad y la serenidad de la madurez, entonces, créeme, créeme, vas a necesitar el acondicionamiento físico, la disciplina mental que tuviste de joven. Es muy importante, descarta completamente de tu vida las adicciones, descarta de tu vida las drogas, que no te llevarán más que a la soledad y a la muerte, no solamente a ti, sino a todos los que te rodean. Y papás, mamás, ¡ojo! Pongan atención a los hijos. Es muy fácil detectar cuando están entrando por un camino equivocado. Di no a las drogas. El mejor médico es aquel que está convencido de lo inútil que son las drogas. Benjamín Franklin. Esto fue No Te Hagas Paz.